Deja de pensar y cuéntame Ya sé que ayer estabas junto a él y hoy se ha ido Ya sé que has compartido junto a él la noche tibia y el amanecer Ya sé que has descubierto junto a él la dicha Ya sé que se ha parado tu reloj, pero ahora mismo vas a echarlo a andar Es pronto para dar por un amor la vida Bailaremos un vals, tomaremos después una copa de más Y hasta que salga el sol cantaremos al son de una vieja guitarra Brindaremos por ti, brindaremos por él porque le vaya bien Y mañana verás que es mejor olvidar que llorar por amor Vuelve a sonreír, olvídale La vida es ancha y esos golpes del amor se olvidan Después de cada noche nace un sol Y vuelven las labiotas a volar Después de la tristeza nacerá La dicha Si hoy te han maltratado el corazón Y duerme junto a ti la soledad No importa porque empieza un día más La vida Bailaremos un vals Tomaremos después una copa de más Y hasta que salga el sol cantaremos al son de una vieja guitarra Brindaremos por ti Brindaremos por él porque le vaya bien Y mañana verás que es mejor olvidar que llorar por amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!